Bienvenidos bricoaprentices a un nuevo vídeo del canal el vídeo de hoy no será ni largo ni complicado pero puede resultar muy útil para mucha gente bien hoy vamos a recolocar todos estos cables en una canaleta y los aparatos los fijaremos a la pared de forma que le lavemos un poco la cara a este desorden de cables tras colocar y fijar la televisión a la pared eso de ponerse a dejar bonitos y vistosos los cables es una de esas tareas que todos decimos ya mañana lo acabo y hay gente que ha dicho esa frase y tras morir esa persona a lo largo de los años y su hijo con más años y su nieto a punto de la jubilación resulta que todavía no lo han hecho así que ya veréis que no es complicado y que lleva poco tiempo hacerlo lo primero cortamos la canaleta a la medida deseada Perforamos dos agujeros para fijarla la colocamos y marcamos hacemos los agujeros en la pared y le ponemos un taco en cada agujero estas dos cosas se me pasó grabarlas pero tengo en el canal otros vídeos explicando estos pasos ahora ubicamos la canaleta y la atornillamos acto seguido insertamos los cables en el interior de la canaleta y la tapamos Este cable se puede esconder tras el televisor Aquí ya he fijado los dos aparatos para la televisión como ya dije no quiero aburriros conmigo haciendo agujeros en la pared una vez más Ahora con una broca de corona lo bastante grande para que pase un enchufe perforamos el mueble Continuaremos introduciendo todos los cables por el orificio Lo siguiente es conectar el resto de aparatos esto que veis es un dispositivo SAI para prevenir las subidas bajadas y o cortes de tensión un aparato altamente recomendable en mi pueblo y este estante de madera lo he hecho para separar el SAI de los demás dispositivos y aprovechar mejor el espacio Tras las últimas conexiones ubico la puerta corredera en su lugar Aquí estoy tapando los agujeros de la pared donde estaban los dos aparatos que he puesto junto a la canaleta tampoco me pararé a explicarlo porque grabé un vídeo exclusivamente para ello os dejaré el enlace del susodicho Y listo ya hemos terminado como habéis visto es un trabajo sencillo y rápido de hacer y el acabado que nos da haciendo tan poco merece la pena si no me creéis tan solo mirad esta imagen del antes y el después y hasta aquí el vídeo de hoy espero que sirva de ayuda a alguien y como siempre si os ha gustado hacedmelo saber con un like y si queréis ver más vídeos de brico aprendiz suscribíos al canal si además queréis seguir de cerca el canal e incluso aportar imágenes de cómo habéis realizado algunos de los proyectos del canal podéis hacerlo siguiéndome en facebook twitter o instagram en la descripción del vídeo os dejo los enlaces un fuerte saludo brico aprendices y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!